Muy buenos días, tengan todos ustedes en este despertar. Hoy vamos a analizar la coordenada que como sabemos iniciará a la al lebería, Caltonac, Tlapoguía, Cerdeanáhuac, está muy contento de compartir estas interpretaciones que nos detonan las imágenes que nos prepara nuestro placuilo para las lecturas. Es una coordenada muy interesante porque es Chicoase Toshli, recordemos que estamos en la trecena que rige la señora Itzpapalot, es nuestro programa doscientos ochenta, es la lectura del tonal y ciento ochenta y ocho. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros, a Rolando, buenos días, ¿cómo estás, Rolando? Buenos días, Lili, gusto saludar a todos. Y a nuestro placuilo que ya nos ha preparado las imágenes, buenos días, Gerardo. Hola, Lili, ¿cómo estás? Ya aquí, listos. Bueno, y como es una coordenada en la que vamos a tener al pulque, dice, era hace una vez un mundo al revés. Bebía buen pulque una y otra vez. Buen pulque que es bebida de reyes y gustosos dan los nobles magueyes. El pulque ha de ser por mucho el mejor alivio efectivo para para el mal de amor. Hay que disfrutarlo y hacer a la vez que sea bonita su alegre embriague. Y hoy nos vamos a embriagar con esta hermosa coordenada, así que cedo la palabra y damos inicio. Muchas gracias, Lili. Los bienvenidos una vez más a Tlapahuí a ser de Nahuac. Estamos hoy por leer la el sexto tonal y de esta trecena secali. Y bueno, pues también le doy la bienvenida a Marina, quien nos acompaña aquí en la sesión de de Zoom. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Y también bienvenidos a todos los que nos acompañan directamente en Facebook Live y también en YouTube. Vamos a comenzar ubicándonos dentro de la trecena, ¿sí? Estamos en la coordenada sexta de esta trecena secali. Estamos a punto ya de llegar a la mitad, exactamente a la mitad de la de la trecena, que ya se suena será el día de mañana. Sin embargo, bueno, pues hoy con ese tonal y damos por transitado ya la la primera la primera parte de esta trecena con el tonal y chicoase tochtli. Seis perdón, seis este conejo. Una disculpa. Es como estábamos hablando del macuil tochtli, me quedé con esa idea. Se te van los conejitos. Se me van los conejitos. No, más bien estaba pensando en macuil tochtli, y es que es chicoase tochtli. Bien. Chicoase tochtli. Chicoase tochtli. Perdonado. Perfecto. Gracias. Bien, pues, la trecena recordemos que está patrocinada por la señora Ispapalot, ¿sí? Es trecena secali. Y bueno, vamos a comentar el día de hoy este tonal y que es el sexto, y vamos a ubicarlo también, este mismo tonal y en el en el formato de tonal amat del amat del amat liborgia, para que quienes lo sigan directamente en la herramienta, en el tonal amat, bueno, pues, se ubiquen exactamente y sepamos exactamente dónde estamos ubicados. Esta es la coordenada precisa donde nos encontramos, o nos vamos a encontrar a partir del del mediodía de hoy, y estas son también las imágenes que vamos a comentar para esta ocasión. Chicoase tochtli. Bien, pues, Chicoase tochtli, vamos a comenzar por hablar sobre el conejo. El conejo, el que ha llegado este animalito a hacer un emblema y uno de los glifos del tonalpohuali, pues, es bastante importante. No, no cualquier animal elegían para para este tipo de cuestiones, porque el animal en sí ya tiene una carga simbólica y cultural importante para la época en la que seguramente crearon este esta herramienta. Bueno, pues, el conejo ya tenía una serie de significados asociados, mitos, historias, atributos, una serie de cuestiones que lo hicieron importante y por eso forma parte de los animales y de los emblemas que están aquí puestos en el tonalama del tonalpohuali. El conejo representa muchas cosas. Tiene muchas asociaciones, sobre todo lunares. Recordemos que el conejo en la cara de la luna, pues, es algo que no solamente el México antiguo tenía como como una como un concepto, sino también ese conejo en la cara de la luna, pues, está en muchas otras culturas. Entonces, el conejo representa, entre otras cosas, precisamente a la luna. Ayer comentábamos que el masa, el venado, está justamente como emblema del sol y bueno, pues, Toshli es el emblema de la luna. Y es interesante que sean consecutivos en la secuencia del tonalpohuali, que primero está el sol, luego la luna, juntos, ¿no? A través de masa y de Toshli, del venado y del conejo. Bien, pues, el conejo también tiene asociaciones múltiples con otras cuestiones. Por ejemplo, tiene asociación directa con todos los conceptos acerca del pulque, del pulque y de la embriaguez, que vamos a comentar ahorita a través de Meyagual, que es su patrona. También tiene asociaciones directas con la parte de sexualidad, porque, bueno, pues, el conejito tiene una fama, este, todo ese tipo de animalitos, de roedores, tienen esa capacidad de reproducción tan veloz, que, bueno, pues, una población de conejos se puede multiplicar de manera exponencial en muy poco tiempo, dado que su periodo de gestación es muy corto, es precisamente, y que además es coincidente casi a la par con el ciclo lunar. Es decir, una lunación completa es exactamente la, el periodo de gestación de los conejos. Así que por eso también su asociación con la luna, pues, es muy, muy directa. Comentábamos que precisamente esta asociación directa con, con la luna y con, y con todas estas, estas cuestiones, además de que tiene a Meyagual como patrona. Meyagual que es la señora que encarna el maguey. El maguey como esta planta maravillosa que, que es fuente de muchísimas, pues, de materias primas y de, y de alimento para el ser humano. Recordemos que en la antigüedad el, el, el maguey, pues, era uno de los, de las plantas más importantes, ya que de ella, pues, se acaba, se ocupaba prácticamente todo acerca del maguey. Sí, en ese, en ese sentido, cuando algo es sagrado, pues, es algo que es, que es, este, respetado y que es, este, admirado de, de, de muchas maneras. Y el maguey, pues, era venerado por eso, precisamente. Porque todas sus partes llegaron a constituir, pues, la, la, la esencia de muchas de las, de las, de las cuestiones que vamos a comentar el día de hoy. Por ejemplo, el, el maguey, pues, era utilizado para, para alimento, era utilizado para, sus espinas eran utilizadas, se sacaba la fibra, hacían fibras, este, textiles con ellas, se hacían telas, se hacían tejas para las casas, se hacían una serie de, 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 de usos, había mucha, mucha creatividad en la, en la, a la hora de, de ocupar los recursos que el maguey otorgaba. Por eso es que el maguey es tan importante y llegó a constituir, o llegue, llegó a constituir una, un número en sí mismo que es Meyaguan, la señora del maguey, la que está rodeada de magueyes. Ella es el maguey en sí mismo. Entonces, aquí la vemos justamente en medio de un maguey, sentada además en su ikpali, ¿sí? Vemos ahí, en la parte de, están superpuestos el ikpali y el maguey, y está sentada ahí en medio, tanto del ikpali como del maguey, y también podemos ver abajo, aquí donde está sentada, vemos las raíces, ¿no? Como el maguey, pues, se enraiza en el, en el, en el suelo, ¿no? Es muy interesante esta imagen. Entonces, Meyaguan representa precisamente todo lo que encarna el maguey, y sobre todo también tiene que ver con los estados de embriaguez provocados justamente por la ingesta particularmente del pulque y de los productos que vienen de, 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 pues, de esa planta. Recordemos también que Meyaguan está asociada, es la, su dualidad es Pactecatl, ¿sí? Pactecatl, que es otro numen que también está asociado a todas estas ideas, porque Pactecatl es el señor de la medicina, de las plantas, y de toda la herbolaria, y también de los enteógenos, y de los estados alterados de la conciencia, y de los estados también de embriaguez. El conejo también tiene que ver con la embriaguez, ya que los conejos representan esos variados estados de embriaguez en los que podemos caer los seres humanos cuando alteramos nuestra, nuestra percepción y nuestra conciencia a la hora de ingerir alguna de estas plantas, o al ingerir el pulque. Todos estos estados de embriaguez que pueden ser muy diversos según la personalidad del individuo que lo, que lo consuma, bueno, pues, todos esos estados de embriaguez están representados por los 400 conejos, los Senzon Totosti, de los cuales Meyaguan justamente, pues, es su señora, es la, la, la que dirige, vamos a llamarlo de esa manera, la que patrocina también a esos 400 conejos. Así que el conejo, pues, por eso hay muchas cosas más, tiene asociaciones diversas con muchas cuestiones de la cultura muy importantes, y lo tenemos hoy como el glifo que vamos a analizar, y bueno, antes de, de, de continuarte, a mí me gustaría que comentar que en la parte de arriba justamente, ahorita que hablamos del pulque, bueno, pues, aquí está el, el, una gran vasija de pulque completamente adornada, sí, este, atravesada por una flecha, y además adornada con, con pantlis, que aluden al, al, al sacrificio, y a la, sí, y a la guerra también, y además está adornado con una cantidad tremenda de flores. Vemos que en su espuma y en todas las partes donde está, que están aquí colocadas en esta imagen, hay flores por todos lados. Ya hemos mencionado que las flores justamente servían también como emblema para que donde fueran colocados, sabemos que ese elemento que está adornado con esas flores precisamente, es un elemento precioso, es un elemento sagrado. Así que el pulque, sabemos, es un, es un alimento, es una bebida sagrada, es una bebida que se tomaba con mucho respeto y también con mucho, con mucho, con mucha, este, mediante ritualidad. Sabemos que existía la ingesta del pulque, se ha hablado mucho de que estaba prohibido y de que yo pienso más bien que había un cierto tipo de pulque en un cierto estado ya de, 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 pues, de, que ya era muy fuerte, que sí, pues, evidentemente tenía un uso específico para cierto tipo de, de, de rituales, para cierto tipo de ocasiones, para cierto tipo de personajes. Sin embargo, considero que, por ejemplo, el aguamiel y el pulque joven, pues, es una bebida que se puede tomar por cualquier persona sin ninguno de los efectos embriagantes o nocivos que pudiéramos imaginar ya cuando nos imaginemos el pulque, la parte más, el pulque más poderoso, por ejemplo, que sí es muy, es que te afecta bastante la, la, pues, tu estado, bueno, pues, hay, hay niveles de pulque, ¿no? Hay, hay diferentes grados y bueno, pues, no todos ellos son, son de, 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 de ese, de ese tipo. Así que, bueno, creo que, y que de todos modos, esa prohibición tal vez venga, eh, provenga del, del hecho de que el pulque, como era sagrado, justamente, insisto, no se tomaba en cualquier ocasión, ni todos los días, ni por cualquier persona, ¿no? Su ingesta, así como muchas de las cosas que hemos analizado aquí en, en, a través de las imágenes en Tlapoguía, sabemos que era sagrado, y por lo tanto, pues, requería una, una preparación, una ritualidad, una cierta actitud ante, ante, ante esa, este, pues, ante, ante la bebida sagrada, y que tenía, pues, un uso muy, muy específico. Sí, ahí es donde la realidad de consumir el pulque rebasa la, la, la visión que pudo haber tenido el, el, pues, el misionero franciscano que haya escrito el testimonio, ¿no? Porque, este, pues, no hubiera sobrevivido, pero si nada más lo hubieran tomado los nobles, en ocasiones especiales, y los mayores, ¿no? Sería, no hubiera tenido caso cultivarlo en tantas cantidades como llegó a cultivarse. Lo que sí estoy seguro es que, eh, lo que, lo que no se permitiera justamente la embriaguez, que es el abuso de la, de la sustancia, especialmente del pulque que más embriaga. Pero bueno, eh, para empezar, el conejo es un ser que basa su mayor fortaleza en el, en la posibilidad que tiene de reproducirse, en la, eh, capacidad que tiene de multiplicarse, pum, 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 una y otra vez, especialmente el, el cuniculario es el conejo mexicano, el conejo que habita estas tierras del centro de México, que tiene la capacidad incluso de reproducirse, eh, completando el ciclo de gestación exacto, exacto de la luna. Este conejo, eh, el cunicular, tiene esa cualidad que lo diferencia de todos los conejos del resto del mundo, que algunos, su gestación dura un poquito más que el ciclo lunar, otros un poquito menos, el, el conejo de aquí tiene exactamente esa duración, así que su relación con la luna, híjoles, es mágica, ¿no? Este, podemos conformarnos con decir que es una casualidad, pero yo dudo mucho que sea una casualidad. Eh, creo que más bien todos los seres hemos estado influidos todo el tiempo por el ambiente en el que nos estamos desarrollando y viviendo, eh, y eso son cosas que para la racionalidad actual, eh, el mecanicismo actual, la versión mecanicista y sobre todo para la economía, pues no tiene ninguna, eh, ni importancia y mucho menos quieren darle la relevancia a la, a esa vinculación. Pero ese, esa relación entre la luna, entre lo femenino, entre la noche y el conejo, hacen que este ser nos ponga de cara ante un montón de, de reflexiones, especialmente al, al tener además un vínculo directo con un lumen femenino, que como bien lo dice Gerardo, es directamente una de la, de, de, de los seres más importantes del semanáhuac, que es el maguey, ¿sí? Que, bueno, estaba reflexionando, que hace, fue, este, este, este signo en especial, a mí me, siempre me da mucho, me despierta un gran afecto, pero además me hace pensar en que hace exactamente veinte tonalti que estábamos cumpliendo, eh, el programa doscientos sesenta, y hace cuarenta, estábamos en Hidalgo, bebiendo a estas horas el aguamiel del amanecer, y, sí, y dando directamente, eh, testimonio de la belleza que tiene el paisaje de los magueyes, el paisaje maguellero, eh, toda la belleza que tiene el proceso, el haber tomado directamente el maguey, el aguamiel, o sea, es recién sacado, y disfrutar la mañana, y darnos cuenta, ¿no? Este, por qué habría, por qué nuestros antepasados habrían de ser tan tontos como para perderse eso, y, y condenar a muerte a quienes echaron un trago de aguamiel en la madrugada, ¿no? Bueno, en fin, pero el caso es que hoy tenemos esa maravillosa planta aquí, ese, y sobre todo, eh, que tiene tantos, eh, símbolos a su alrededor, eh, sobre todo, por ejemplo, me hace pensar en esas puntas que vemos en la imagen coloreadas de rojo, y que sobre todo, eh, sirven esas puntas para ser emblema del autosacrificio, porque esas puntas, esas espinas de maguey, están ampliamente representadas en el tonalámatl, y en general en el borgia, para indicar el, el uso de la fuerza de voluntad, algo que hoy, por cierto, tenemos excesivamente cansados los seres humanos, que no estamos usando adecuadamente, porque eh, de alguna forma, eh, nos hemos vuelto, eh, como grupo, no digo de manera personal, no de manera personal, pero como grupo nos hemos vuelto muy remilgosos, decir, ay, no, 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 yo no quiero sufrimiento, no quiero, no es, no es que nos guste sufrimiento, pero es que a veces crecer es algo que cuesta trabajo, es algo donde se tienen que suprimir ciertas comodidades, y pues no queremos afrontar eso, y para eso, pues mejor nos quedamos en casita, en calorcito, en lugar de, eh, de ir en búsqueda de, de lo que se requiere para que podamos crecer, ¿no? Esa visión, creo que es algo que si, eh, una persona que esté identificada con el mensaje del Sema Nahuac, debe tener claro que si queremos ir para arriba, para arriba siempre va a costar trabajo, cuando ustedes sube, si ustedes están subiendo un cerro, siempre les va a costar trabajo, van a jadear porque vamos para arriba, para arriba, si están en lo planito, pues no, y, y si van para abajo, mucho menos, ¿no? Entonces, si hay, eh, si estamos sintiendo el, el, ese esfuerzo es porque estamos avanzando y estamos creciendo, y eso es justamente lo que representa esas maravillosas espinas de maguey, eh, donde en la esencia del Sema Nahuac, de, de todas las lúmenes, se habla siempre de este, de este elemento del sacrificio, porque incluso elementos como, como, seres como Tlaloc, nos, nos hacen referencia a que hay un esfuerzo, pues, ¿no? De parte de ese ser, de ese númen, para poder existir, y llover, y ser tormenta, y ser todo. Imagínense, ¿no? También, eh, todo lo que implica el maguey, eh, es también ese ser que durante veinte años, nos contaba según la gente de allá de, de Hidalgo, durante veinte años esta planta crece, madura, para dar durante algunos, unas, algunas trecenas, durante alguna, eh, algún periodo de su vida, darnos esta maravillosa sustancia que es el pulque, y que creo que la mejor forma que podemos hacer de, de lograr que se mantenga vigente y existente el pulque, pues, es consumirlo, es demandarlo, pedir que exista, que esté, y por favor, no, eh, cultivar sus leyendas negras, esas que destruyeron su nombre, y que lo convirtieron en una bebida que le causa repulsión a la gente, porque se han creado leyendas negras, ojalá, y, y no motivemos esas leyendas negras, y mejor motivemos todos los beneficios que se han estudiado ampliamente en este, hoy, con, con, con la ciencia en lo que disponemos, los beneficios de nuestro tiempo actual, nos han permitido conocer todos los beneficios que tiene la ingesta de pulque, además, sobre todo, de esa ingesta que es, eh, sagrada, que se da en un contexto en el cual, eh, nosotros, eh, queremos precisamente trascender este tiempo, trascender la frivolidad, trascender las comodidades, y entrar al tiempo, eh, mítico, al tiempo es al que también pertenecemos, eso que realmente es lo que nos hace especiales, y no, eh, que nos volteen a ver, o que seamos controversiales, eso no tiene nada que ver con que, eh, trascendamos nada, realmente la trascendencia la tenemos por lo que está dentro de nosotros, por el tipo de seres que somos, porque somos el ser humano, entre todos los que estamos aquí vivos, hoy respirando, y que pues en cien años, o ciento veinte años, ninguno de los que estamos hoy observando este mundo estaremos aquí, pero para eso tenemos, para poder observar, para poder parar ese fluir, eh, de la vida cotidiana, está precisamente el pulque, y precisamente el pulque está aquí adornado con estas banderas de sacrificio, incluso tiene por ahí, está derramando sangre, porque el guerrero se va al combate, y bebe su pulque, y, y, y trasciende el miedo que le puede dar enfrentar lo que viene, ¿no? Si nos da miedo, pues, un traguito de pulque no está de más, por no hablar también de los otros derivados que aquí en Caltonac nos gustan tanto, como el mezcal, que también es una de las bebidas privilegiadas, ¿no? Es una de las bebidas exquisitas que podemos disfrutar, que también está ahí nuestro propio criterio, nuestra propia visión para beberlo de una forma en que, lejos de perjudicarnos, nos ponga en contacto con esas sensaciones profundas e internas de lo que somos, ¿no? Entonces, hermoso día para celebrar con pulque este día Chico Ase Tochiqui. Es una coordenada que nos va a poner pues muy creativos, avispados en la abundancia, ¿no? Porque los conejitos, pues eso simbolizan abundancia, son cuando dicen cuatrocientos conejos, que así también se llama una marca de tequila, ¿no? De, no, perdón, de mezcal. De mezcal, de mezcal, cuatrocientos, ya se me está yendo el conejo a mí también. Los cuatrocientos conejos son eso, abundancia, y los conejos son hábiles para escapar, para salir de las situaciones, hacen madrigueras, van adentro de la tierra, ¿no? Se andan afuera, son muy prolíferos, tú los ves y te dan ternura, los acaricias y sientes bonito, son animales muy lindos, y la planta que los alimenta es igual de preciosa, ¿no? Además en el mito, sabemos por el mito, que es una planta que fue traída por el viento a este espacio-tiempo, a este plano de tierra, y esa doncella se convierte en un árbol florido, ¿no? Se fusiona con el viento, que también se hace parte de la otra mitad del árbol, entonces nos está a través del mito mostrando esa dualidad que fortalece aquí en esta tierra. Y luego, pues, la misma planta es una planta maravillosa porque genera mucho oxígeno, se enraiza en tierras que a veces, pues, le da el sol muy fuerte y pensarían que no van a crecer y sin embargo son muy resistentes también. Entonces, es una planta magnífica por todo lo que da y por la forma que tiene de crecer y que se toma su tiempo. Ahí nos está indicando que en la vida todo tiene su tiempo y su momento. Y ciertamente, como dice Rolando, son pocos los meses, creo que no recuerdo, si mal no recuerdo, don Ernesto nos platicaba que creo que son aproximadamente tres meses los que está la planta. Ajá, dando su elixir, ¿no? Y ciertamente, beber el aguambiel cien obtenido de la planta es una maravilla. Experimentarlo te llena el corazón y te llena de fuerza. Es más, hay por ahí relatos, historias de personas que al tomar el pulque, pues, sienten que agarran energía, ¿no? Y sí, el pulque se usaba para momentos de ritualidad. Y como bien dijiste, hoy hace falta esa ritualidad. Entonces, veamos esta planta como una oportunidad también para ese ritual, ¿no? Esas espinas de maguey que se usaban y que vemos en los amosli y que tuvimos la fortuna de tener la propia irla a traer de la misma planta de allá de esa zona de Hidalgo. Bueno, pues, no precisamente, a lo mejor nos vamos a estar punzando a cada rato, pero lo que significa el ritual, ¿no? El ritual es la manifestación, la representación dramática, visual y activa, ¿no? De un mito, fíjate, qué bonito encontré esto. Cuando participas en un ritual, te comprometes con el mito y sus símbolos te, te afectan, hablan sobre ti, actúan sobre ti. Entonces, que esa ritualidad a través de esta planta, de esta coordenada, se haga presente en nosotros, porque ciertamente, como dices, hoy falta hacerse responsable, ¿no? Esa falta de responsabilidad que vemos en los jóvenes es porque se ha perdido esta parte de la ritualidad. Bueno, que esta coordenada nos recuerde lo importante que es y nosotros podemos hacer nuestros propios ritos. Además, recordemos que el pulque en las fiestas se cataba, había una persona importante que iba y veía que el pulque fuera el adecuado. Y había otro pulque que se trataba para las ceremonias principales de los hombres que cantaban y que se conectaban con, pues, con los númenes, ¿no? Querían acceder a ese conocimiento sagrado a través del pulque. Entonces, el pulque, bien utilizado y bien, ahora sí que, adecuadamente tomado, pues, es una bebida graciosa, porque además fortalece el sistema digestivo por todo lo que contiene, ¿no? Entonces, es una bebida que merece respeto y que cuando tengan la oportunidad de probarla y tomarla, la degusten pensando en lo que, de dónde viene y lo que significa. Nos decía nuestro amigo de Hidalgo que las espinas son como esas manitas que lanza la planta para agarrar la energía del viento. Entonces, imagínate en esa sustancia, tienes la energía de la tierra, porque la planta se nutre de la tierra para salir, tienes la energía del sol, tienes la energía del viento, y además, pues, del agua, porque sin agua, pues, no se puede dar la vida, ¿verdad? Entonces, todas esas fuerzas están ahí, en ese pulque, por esto, esa olla que vemos ahí, pues, se ve tan adornada y tiene sus banderas porque ha usado, ¿no? Si te excedes, todo en exceso te polariza. Entonces, siempre hay que estar en la responsabilidad y buscar el equilibrio. Y bien direccionado, yo creo que por eso trae la flecha, porque te acuerdas que tú eres el guerrero y que tú debes de llevar el control, ¿no? Tú tienes que saber hasta dónde, cómo, cuándo, con quién, hasta eso. Y que la señora Meyagual, pues, es esa joven preciosa, que la tierra envuelve en el mito, y surge como esa gran planta, porque también hay otro relato que dice que, pues, los númenes creadores dijeron a los hombres, hay que darles algo que los anime, que los ponga contentos. Entonces, les dieron la bebida del pulque. Y bueno, pues, el señor Margarito Mendoza es un señor que le gusta escribir sobre el pulque y dice, un pulque de Singwilbukan ayer me hizo alucinar. Por no cuidar los magueyes, no había pulque que tomar. O sea, qué importante es en lo que este verso dice, seguir la tradición y sembrar más magueyes. Pero Meyagual bendita formó de pulque un mar en donde mi eterna sed pude al instante aplacar. Y yo creo que aquí no habla solamente de la sed que sacias al tomar un líquido, sino esa sed que tienes de sentir la fuerza, de sacralizar a la naturaleza y de conectarte con ella. A través de esta bebida lo puedes hacer. Y despertó en mi conciencia los magueyes proteger. Sin los benditos magueyes no habría pulque que beber. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación a hacer de esta bebida lo que se merece. Algo que sí, nos invita al placer, al gusto, a todo, pero que tiene atrás de ella un gran mito que hay que recordar y que hay que transmitir, ¿no? Eso es lo que tenemos que transmitir. Ese conocimiento sagrado que hay atrás del origen de esta planta y como bien dijiste, Gerardo, es la misma deidad hecha hecha, hecha líquido, hecha planta, hecha todo lo que tú quieras obtener de ella porque es muy prolífera como el coniego. Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Vamos entonces a complementar estas ideas acerca de de meyáhuatl, del pulque y de toshly particularmente con el otro elemento de la coordenada que es chicoase, el numeral seis. Recordemos que el numeral seis, pues bueno, tiene como, está asociado directamente al miclan. Todo lo que está el número seis lo hemos, lo hemos constatado sobre el tonalama y en muchas otras láminas de la iconografía, que el seis casi siempre está asociado a la muerte, al miclan, a miclantecutli. Entonces, en esta ocasión, pues aquí tenemos a miclantecutli precisamente presidiendo al número seis porque, pues, el número seis, hay seis, este, el sexto signo es, es, este, miclantecutli. La séptima trecena es la, precisamente, semi-miclantecutli también. Aparecen seis veces los, los personajes de, de, encarnado miclantecutli, este, que, que, que han tomado prisioneros, que las hemos visto en las imágenes de pronóstico, etcétera. Es decir, el seis, de manera reiterada, nos está recordando que su asociación es con el miclan y con miclantecutli, con el, la región de los, de los muertos, justamente. Es muy interesante esta idea. Y, bueno, en este caso, aquí vemos a miclantecutli abriéndole la conciencia, abriéndole la percepción a ese, a ese hombrecito que también está, pues, de alguna manera, pues, pintado y encarnando a un ser del miclan. Pues ahí lo tenemos a miclantecutli presidiendo al número seis. El otro acompañante del número seis es otro también, un ave, que también está asociada a las cuestiones de lo nocturno y también, por lo tanto, a la noche, a la oscuridad, a lo misterioso y al miclan. Es chicuatli, la lechuza, que junto con tecolot, pues, son estos, este par de aves nocturnas, el tecolot y la lechuza, que sabemos que son grandes cazadores nocturnos, que tienen grandes cualidades y que tienen una vista privilegiada, pues, sobre todo en la noche. Esta vista privilegiada, evidentemente, lo tomaron como metáfora para la, el ver, justamente, en la oscuridad y poder ver al más allá. Es decir, poderlos asomar al miclan. La capacidad que tiene chicuatli y tecolot de ver en la noche, aludió precisamente a eso. Y también está reforzado el hecho de que este par de aves, y particularmente la que vemos hoy aquí, a chicuatli, nos miran de frente, ¿sí? De todas las aves que aparecen acompañando los numerales, y de todos los personajes que aparecen y animales que aparecen en el, en la samosting, precisamente, ninguno de ellos mira de frente. Y justamente chicuatli y tecolot lo hacen. No solamente por, por la cuestión física, ¿sí? Anatómica de que tiene la capacidad de, de, de girar su cabeza de manera muy, pues, casi 180 grados, el, 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 los, los tecolotes y las, y las lechuzas, los búhos, todos esos, eh, aves tienen esa capacidad, eh, de, de, de girar su cabeza de esa manera, sino a lo que les comentaba, que es la capacidad de ver en oscuridad, por lo tanto, la capacidad de asomarse al miclan. Sabemos que el miclan también es un ámbito que abarca el mundo onírico, el mundo de los sueños, entonces, el poder ver justamente hacia el miclan, en ese sentido, es podernos asomar al mundo onírico y sacarle provecho. Después de el, la capacidad que, eh, nos otorgó el tonal y Macuili Masatlich, que estamos terminando y transitando aún, no hemos salido de él, donde vimos todas esas, eh, posibilidades de, eh, ir más allá, de dar un paso adicional, de hacer nuestro el conocimiento y de llevarlo a un nivel distinto, basándonos en nuestras propias capacidades. Hoy tenemos un punto, eh, que, que nos pone ante el reposo, que nos pone sobre todo ante la reflexión. Hemos hablado de la importancia que tienen estos puntos dentro del tonalaba, lo cual no quiere decir que todo el día nos estemos dedicando a, a la introspección y a la reflexión, pero sí nos deja muy claro que en este tonal y no podemos dejar pasarlo sin sentarnos por un momento a pensar en el, en, en el fluir del tiempo, en asomarnos, como decía Nietzsche, asomarnos al abismo, ¿no? Sin miedo, ¿no? Porque en ese abismo no hay, no hay nada que nos pueda poner en peligro, da miedo, pero ahí, en ese abismo, estamos también nosotros, ¿no? En esa, ese yo extenso que somos y creo que parte de lo que se requiere en ese sentido es valor, mucho valor para asomarse hacia esa casa oscura que nos plantea la trecena como un mensaje esencial y creo que para eso también hoy contamos con la fuerza y la, el, la compañía de Mediagual y de nuestra maravillosa sustancia que es el pulque. Entonces hoy tenemos el pulque para la ritualidad, para, para vivir intensamente este seis que prevé que siempre va antes que el siete y el siete siempre es el punto central, el punto de cambio, el punto de transformación de la trecena. Antes de llegar a ese, a ese momento que mañana será también una coordenada extraordinaria, excepcional, tenemos posibilidades hoy de reflexionar y de pensar en todo lo que implica el crecimiento, el desarrollo de nuestro propio ser, las posibilidades que existen a la hora de indagar en esa oscuridad. Tenemos hoy esa oportunidad de, 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 de ir con esta mirada de, de tener la mirada de Chihuatle, que no es poca cosa, que nos va a permitir este, este ser que es un cazador nocturno, que es un volador nocturno, imagínense, tenemos ahí su compañía y su gran posibilidad y capacidad como aliada. Entonces el seis, siempre un número maravilloso, como lo decía Gerardo, siempre relacionado con, con eh, el Niklan, pero en este caso, pues vamos a, eh, con toda la noche, con la luna, con el conejo que vive en esa luna, con esa luz azul que nos da la luna, vamos a caminar, y sobre todo, con el valor guerrero que nos va a proporcionar, eh, Itzpapalotl, a lo largo de toda esta trecena, y que se va a ir incrementando y potenciando, porque ese es justamente el tona que se va a, a crecer en esta trecena, ese valor guerrero, eh, yo de fe, realmente es, ha sido maravilloso, el, la energía de Itzpapalotl, pero hoy, imagínense, con el otro valor que nos da el pulque, que nos da Meyawal, a través de esas espinas que nos motivan a ser valientes, a través de esa sustancia que utilizan los guerreros para ir al combate, eh, tenemos muchísimo que reflexionar acerca de ese, de ese potencial que vamos a adquirir, cómo lo vamos a utilizar, y cómo nos va a llevar mañana, a la bisagra, a hacer ese cambio definitivo. Es el, el mitlan, ese espacio en donde nosotros, eh, pues vamos a, a descansar, y a descubrir grandes cosas, y a tener grandes retos. En los mitos, el mitlan es ese espacio, ¿no? Ahí fue, eh, Quetzalcóatl, por, por los huesos de los antiguos, ahí tuvo que pasar algunas pruebas, entonces nosotros ahí vamos a eso, vamos a, a descubrir otra parte de nosotros mismos en ese espacio, ¿no? Qué bonita imagen está en donde mi tante Kukli es quien está abriendo los ojos, la conciencia, porque ciertamente ahí podemos, en ese espacio, expandir nuestra conciencia. El, el simple hecho de quedarte dormido ya es tan ansia, ¿no? Porque ya tu cuerpo reposa, te llenas de energía, y cuando despiertas, pues estás, creo, como esa ave, ¿no? Bien atenta, eh, tu pensamiento es más claro, y tu cuerpo responde más rápido. Entonces, qué importante es ir al espacio de mi tante Kukli, ese señor del número seis, y sentirte como esta ave que puedes ver, eh, en la nocturnidad, eh, en esos momentos, la nocturnidad no solamente es cuando no hay luz, también es cuando te sientes atribulado, cuando tienes un conflicto o algo que resolver, bueno, asúmete que fuiste, que soñaste, que dormiste, que descansaste, y que ganaste esta capacidad de esta ave, de ver un poco más allá, cuando todo está nublado o turbido. Es, es, es algo también que tenemos que entender que nosotros somos capaces de encontrar las soluciones. Eh, hoy yo veo que los jóvenes, eh, se abruman muy rápido, y entonces les da depresión, o les da ansiedad, y digo, eh, son tan jóvenes, eh, ¿dónde está ese, ese coraje, eh, que es esa fuerza que viene del corazón para sentir que uno puede salir adelante, ¿no? Y creo que ahí la respuesta, me la está dando esta ordenada, es esa falta de ritualidad, esa falta de sentir el trance, eh, que es necesario de asumirse en otro nivel, ¿no? Ya dejé de ser niño, ahora soy adolescente, ya me voy a convertir en un joven, necesito hacer esa transición, y conocerme, el autoconocimiento hace mucha falta, saber, eh, qué herramientas tengo, cuáles son mis, mis, mis talentos, ¿no? Que puedo usar en esos momentos, asumirme, creer en algo, les hace falta también esa espiritualidad, yo creo que por eso es que, eh, en mi escuela, no sé en otras, pero en la mía se da mucho eso, esos problemas de ansiedad, esas palpitaciones aceleradas, que ya no saben hacia dónde, y dices, bueno, creo que estamos, estamos requiriendo este, este proceso de entender quiénes somos, y estas imágenes, este tonalama, de este don Alpoguali, de verdad que, que nos ayuda, yo estoy tratando de compartir, estoy en ese esfuerzo, de compartir todo esto con los jóvenes, ¿no? Que encuentren algo que les signifique, algo que les ayude a ver cómo es esta ave, en esos momentos de oscuridad. Muchas gracias, Lili. Y justamente, ver en la oscuridad, me llama, me llama poderosamente la atención que he cerrado con esa frase, porque la oscuridad de la cueva, también tiene que ver con Tepeyolotli, el señor de la noche, el día de hoy, que es Tepeyolotl, es el corazón del monte, es el eco de las cuevas, es el señor, precisamente, de las cuevas, y aquí lo vemos, justamente, al señor Tepeyolotli, con sus emblemas, con sus características, apareciendo de una manera que, distinta, porque normalmente lo vemos en su forma de, de ocelote, ¿sí? Pero sabemos que, de repente, la manera en la que se representa un numen, pues, tiene que ver con qué tema es el que estamos queriendo tratar, qué es lo que estamos queriendo enfatizar. Entonces, aquí lo vemos prácticamente ataviado como Tezcatlipoca, que finalmente es una vocación de Yayauki, Tezcatlipoca, tocando el caracol y llevando a cabo una ofrenda, justamente, en un lugar, en un templo, donde tiene, justamente, el emblema, aquí. Lo vemos al Zipacli, aludiendo a las fauces de la tierra, es decir, todas estas oquedades, todas estas cuevas, estas cavernas, que están directamente en la montaña, precisamente, es el ámbito del señor Tepeyolo. Recordemos también que en la imagen de Tresena, voy a regresar un poquitito, tenemos, precisamente, la parte de arriba, la parte de aquí lo vemos, a esta casa oscura, ¿sí? El Tlilán. Esa casa oscura, justamente, tiene que ver con una manera de generar el mismo tipo de ambiente y de oscuridad que se vive dentro de una cueva, pero que ha llevado a un ámbito, digamos, de una ciudad, de un pueblo. Recordemos que todos los templos son, precisamente, una versión construida por el hombre, una versión de las cuevas que están en las montañas. Entonces, bueno, pues aquí está Tepeyolo el día de hoy, presidiendo y añadiendo cualidades, como el octavo señor de la noche, ya estamos por terminar también con esa, con la cuenta de nueve que, a la que aluden estos señores, y bueno, pues Tepeyolo viene a reforzar estas ideas, y curiosamente, tiene a Tostle ahí debajo, ¿lo ven? Tiene a Tostle ahí debajo, indicando justamente que es el sexto, ¿sí? El, perdón, el octavo, disculpen, dije sexto, es el octavo, señor de la noche, es Tepeyolo aquí. Y bien, pues no sé si tengan algún comentario acerca de Tepeyolo aquí, compañeros, pero podemos pasar entonces a las imágenes del pronóstico. Y aquí, bueno, pues otra vez el pulque está presente. Como base de esta gran ofrenda, este gran conjunto de ofrendas, una ofrenda muy, muy interesante, que están superpuestas, una serie de elementos muy, muy interesantes, que vamos a describir brevemente. De entrada, pues, en la parte de abajo tenemos a la gran tinaja de pulque, que está adornada con ese chalchihuite, ¿sí? Que nos indica que el líquido que está ahí dentro es un líquido, ¿sí? Es un, particularmente un líquido lo que está conteniendo esa vasija, por eso tiene el chalchihuite, y que es un líquido precioso. Recordemos que el chalchihuite, ¿sí? La cuenta de jade o de turquesa, pues, aludía justamente a la gota de agua como lo más precioso. Por eso, la joya más valiosa es precisamente el agua. En este caso, pues, el líquido que están mostrándonos ahí, pues, es el pulque, ahí vemos el color blanco de la vasija, su espuma de color blanco, y encima de ella es el octelolocli, esta bola de caucho que está adornada aquí con este moñito, y que sabemos que la parte primordial para crear el ambiente adecuado en una, en un ritual, en un ofrecimiento. También, también ahí junto vemos, o más bien detrás, vemos otra especie de vasija o de contenedor de color, este, de barro, yo diría, que es porque es de color amarillo, y que tiene un bulto, que tiene un bulto muy interesante ahí, que también tiene una textura que nos remite a las texturas del jade de la turquesa, y ese bulto está siendo, o más bien tiene clavadas dos espinas de maguey, bastante grandes, que están chorreando sangre, por cierto, ¿sí? Aquí los vemos, en los chorritos de sangre que van a los lados del, del, de las espinas, lo cual nos indica que son espinas que ya han sido utilizadas justamente para el, para la ritualidad, ya han sido utilizadas como parte del ritual de autosacrificio, y las espinas y la vasija que está debajo, ambos están coronados y están adornados también con flores, al igual como ya comentamos hace rato, lo cual nos indica que eso está ahí mostrándose, ese elemento que está mostrándose y que está florido, pues es un elemento sagrado, bello, es importante, relevante. En la parte de arriba vemos otro tipo de ofrenda, la ofrenda de tamales, esta ofrenda que aparece de manera prominente en todas las imágenes de pronóstico y también en muchas de las imágenes a lo largo de los amosting, sabemos que el alimento pues será parte primordial de la ritualidad, ¿sí? Aquí la vemos además esta gran, gran, este, pues bandeja de, de color dorado, ¿sí? Conteniendo precisamente el, el sagrado alimento de maíz, en donde están colocadas además dos, dos banderas de color rojo con blanco, ahí me remite muchísimo a la, a la piel de la, de la serpiente de coral, en la forma en la que lo están, en la que se representa también en los amosting, es muy interesante este par de banderas en la parte de atrás. Lo importante aquí, lo interesante es que esta ofrenda está siendo reclamada, es decir, hay una respuesta a ese ofrecimiento, esa ritualidad, esa ofrenda está obteniendo una respuesta, y la respuesta es el quetzal que desciende justamente a reclamar esa ofrenda. El quetzal que ya lo hemos mencionado amplias, de manera amplia en otras ocasiones, que alude justamente a la abundancia, a la riqueza y a lo bello. La imagen inferior cien por ciento cumple lo que, el sentido de la, de esta coordenada. Tenemos ahí al pulque y a las espinas de maguey, de lo que ya hablamos, y además tenemos el bulto, que bien puede ser un bulto mortuorio, un bulto además con, lo que sí podemos asegurar, además de que pueda contener huesos de antepasados, reliquias y objetos que son de lo más sagrado y que sobre todo apelan a la memoria, ¿no? A no olvidar, si bien es importante vivir el momento presente, también es importante nunca perder de vista la herencia que tenemos, quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, cuáles eran para bien y para mal el sentido de sus vidas, porque eso nos permite despejar muchas incógnitas acerca de nuestra propia existencia, conocer, es parte del autoconocimiento, esa capacidad para ver hacia atrás y para entender lo que hay atrás, ¿no? Porque eso además nos define claramente hacia dónde estamos caminando, porque probablemente algunas de las trayectorias que hemos seguido en la vida no son propias, son una inercia, y no podremos darnos cuenta de eso si no tenemos esa capacidad de levantar la vista sobre el camino y ver hacia dónde nos dirigimos y voltear la cabeza y ver quiénes fuimos, ¿no? Simplemente le pongo a pensar quién fui hace cuarenta Donaldin, cuando estaba bebiendo a estas horas el maravilloso aguamiel, y pues era otro, realmente esa bebida y ese momento y el paso como el flujo del tiempo, el paso del tiempo como el flujo del agua va, ha ido depurando y ampliando mi capacidad para entender este fluir de la vida. Entonces cuando veo ese bulto me acuerdo de mis antepasados, me acuerdo de esas cosas que me platicaba mi padre acerca de mis abuelas, de cómo veía la vida, de cuando él era pequeño y escuchaba esas conversaciones que él me decía, que hablaban en mexicano, hablaban en náhuatl, y que él y su hermano en silencio, en el silencio de las noches, oía a sus dos abuelas, la materna y la paterna, platicar, conversar, horas y horas, y dice que ellos en silencio estaban pendientes de esa conversación, mientras la luz de la vela se movía, ¿no? Por allá, imagínense, 1930, mi padre era de 1925, hace muchos años, ¿no? Entonces todo eso llega hasta mí pensando en esa raíz, en esa profunda raíz, que es parte de lo que yo soy, y que también para bien y para mal puede influir en lo que yo soy. Entonces en primer lugar eso, los antepasados, esos antepasados que hicieron posible a través de su trabajo, de su esfuerzo, que yo pueda estar hoy aquí dando testimonio de lo que representa el conocimiento que fuimos, que le damos por fortuna. Entonces el pulque está presente hoy, una vez más, también confirmándose a través de la imagen de pronóstico, marcando lo precioso que es, lo bello que es, lo hermoso que también es el ejercer la fuerza de voluntad representada siempre por las espinas de maguey, un ser sagrado representando el acto sagrado, ¿no? El acto más sagrado que puede haber, trascender el miedo, como lo decía hace un momento, trascender ese miedo que nos da, asomarnos hacia, hacia donde parece que no hay nada, y donde solo hay oscuridad, pero también hay luz, y esa luz viene dentro de nosotros. Entonces tenemos, como lo decía hace unos tonal tindili, tenemos también a Ichpapalotl, que además de ser un numen feroz que se ve, tiene también esos tectas que representan iluminación, que representan luz, y esa luz precisamente es el valor que nosotros estamos buscando para cada trecena, hacer esos cambios que se nos proponen. La imagen superior me hace pensar en algo muy importante de esta trecena que quisiera compartirles, de esta trecena y de esta y todas las trecenas que corresponden al Sihuatlampa, y es que tenemos el descenso del Quetzal, y no solamente va a haber descenso del Quetzal en esta misma trecena, en esta trecena vamos a tener también el descenso del Tona, directamente de Tonatiu, mañana, y por allá del Tonali, que en este caso va a ser Chignahu y de Osomatli, vamos a tener esa imagen espectacular de que viene en la parte inferior de las Mánticas, donde está Tezcatlipoca y está descendiendo hacia él una lanza completa, penetrando en su, en esta parte de su frente, que sabemos qué implicaciones tiene eso, ¿no? Entonces, hoy podemos hacernos partícipes de ese primer descenso del Quetzal, también a mí me llama mucha atención esas, esos pantris que están ahí, son muy peculiares, nos remiten indiscutiblemente al, al, al Tona, al poder que tenemos de ofrecer nuestro propio Tona, nuestra propia existencia, hacia causas que trasciendan algo más que mi propio placer, mi propio, lo que llamaríamos, si lo entrecomillo, porque ese es un concepto que hay que, de los que hay que explorar en estos días de Miklán, es el de la felicidad. A mí, a mí no me gusta tanto ese término, eso me parece como un instante muy efímero, prefiero la paz, prefiero la plenitud, creo que eso es más trascendente porque eso se puede contagiar, eso puede servir de espejo de otros, entonces, cuando yo ofrezco mi ser, ofrezco eso, ofrezco mi capacidad para poner en el autosacrificio todo lo que me formó, ¿no? Por eso están los tamalitos ahí desquisitos, porque los tamalitos son la carne de Donacatecúctri convertida ya en un alimento que ha pasado por procedimientos y que lo vuelve la energía que yo necesito para vivir, para nutrirme, pero también los tamales representan el esfuerzo que yo hago, ¿no? Si hoy hay alimento, pues debo agradecerlo y si no lo hay, pues debo salir a buscarlo y a batallar y a trabajar para obtenerlo, o sea que también ese alimento representa mi trabajo, representa mi esfuerzo y yo lo estoy ofreciendo, pero no es un ofrecimiento vano, estoy ofreciéndolo y estoy teniendo una respuesta como siempre, porque el tona siempre me va a entregar más. El tona que tiene diferentes manifestaciones que hemos explicado, ahorita que decíamos esto de las pantris rojos, que una de las expresiones hermosas del tona es la energía sexual, que también está representado en touch, porque su potencial es la capacidad para reproducirse. Y nosotros tenemos ese potencial y nosotros también. Podemos reproducirnos, pero esa energía maravillosa que circula nuestro cuerpo también es lo que nos da ese vínculo con ese ser esencial que es tona catecucli y que también lo podemos utilizar para hacer cosas trascendentes, para brincar nuestros límites y para hacer que los demás también se animen a brincarlos. Entonces tenemos esa potencia también ahí manifestada en ese quetzal que desciende. Si yo lo pido con intencionalidad, si lo pido con fuerza, si lo pido con conciencia, voy a encontrar lo que estoy buscando, voy a hallarlo. No es magia, es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es realmente lo que ha hecho posible que hoy estemos, tengamos pantallas y tengamos también, tengamos luz, tengamos muchas cosas, prendas de vestir, pero también que tengamos basamentos, también que tengamos gran, gran conocimiento labrado en piedras. Imagínense qué fuerza de voluntad para hacer todas esas piedras labradas que requerían diseño, diseño exquisito, conocimiento, gran trabajo, depuración. Cuánto hay que invertir en generaciones y generaciones para tener esto. Muchas, y lo digo especialmente por el Tlacuilo, que también es un ser que ha sido cultivado por sus padres que son seres también extraordinarios, maravillosos, y han cultivado a esos hijos que tienen. Así es todo, es cultivar y cultivar y cultivar lo que hay que hacer, y es precisamente lo que nos invita ese quetzal a pensar. Entonces, el esfuerzo, el trabajo, el poner al servicio del crecimiento, mi energía, es lo que va a permitir ese descenso del quetzal, y mañana, en la coordenada bisagra, en la coordenada mariposa, imagínense, la coordenada mariposa, en la coordenada de Itzpapalotl, vamos a tener un poderoso descenso del tona, que recuerden que es efectivo. Se carga realmente nuestro cuerpo, si seguimos el ritual, si hacemos el ritual, vamos a cargarnos muy potentemente de esa energía, y vamos a dar pie a que cuando lleguemos al tonali, al al chicuey, itzcuintli, vamos a tener ya la posibilidad de hacer que engendre, que que esa semilla se convierta finalmente, ahora sí, brote, y comience ese nuevo crecimiento. Ya tendremos oportunidad de reflexionar todo eso, por el momento creo que lo que podemos hacer es disfrutar ese tonali, hacer el ritual, beber pulque, si no hay a la mano, hay que conseguirlo, y hay que encontrar la forma de que no nos falte el pulque, sí, este, yo tengo mi guardadito para el touch, y siempre, siempre que sé que se acerca un touch, y hago mi guardadito, ahí lo tengo bien refrigerado, aguanta, aguanta bastante, nada más hay que sacarlo, y quitarle un poquito del asiento, vaciarlo, y ya, listo para beber, como lo beberemos hoy, así que, pues, brindo por eso, y porque tengamos, seguimos caminando juntos en esta, en este transitario, ahora que vienen los nuevos cursos de Caltonac, ahora que estamos ante una nueva etapa de la vida, pues aquí andaremos bebiendo pulque, bebiendo mezcal, celebrando la vida, pero también reflexionándola, y encarándola con el valor que nos está dando en esta trasera de nuestro aparte. Sí, es una coordenada que nos invita a llenarnos de energía, de fuerza, esa fuerza que nos dan los alimentos, y ciertas bebidas también, y bueno, pues, hay muchas maneras de, de ser borrachos con el pulque, de embriagarse con el pulque, porque la embriaguez también es llenarse de algo, ¿no? Quiero embriagarme a lo mejor de energía, bueno, pues ahí está el pulque, ahí están los tamales, quiero embriagarme de amor, bueno, pues sí, voy a tomarme un pulque, pero con una muñeca o con un muñeco, ¿no? Voy a ir a invitar a alguien que se siente conmigo a platicar, a degustar el pulque, voy a expresar lo hermoso que puede ser el ser humano, ¿no? La vida misma, que se vea que el Quetzal verdaderamente hace su obra sobre nosotros, dice Joseph Campbell, que es un experto, bueno, fue en los mitos, dice, la vida no tiene sentido, cada uno de nosotros tiene un significado y le damos vida, es un desperdicio hacer la pregunta cuando tú eres la respuesta, entonces, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que somos nosotros primero, y cuando haya una cueva a la que tengamos miedo de entrar, bueno, recordemos que en esa cueva seguro está el tesoro que andamos buscando, dice Joseph Campbell, y nosotros en esta cosmovisión, pues podemos ir a esa cueva con los papás, y en esta coordenada podemos ir a ese mitlan siendo un conejo, entonces, donde nosotros tropecemos, recordemos, como también lo dice Joseph Campbell, ahí vamos a encontrar el oro que buscamos, pues vamos haciendo nuestro propio camino, nuestro propio descubrimiento, y vamos descubriendo que somos maravillosos, grandiosos, y somos tan diversos como esos 400 conejos, y yo quiero contarles que tengo un sobrino que tiene un conejo, él aprendió a hacer trucos de magia y se hizo de un conejo, entonces ha sido su compañero en esa aventura, y el conejo un día se enterró, no sé qué le pasó, creo que ahí sufrió algo, ya está viejito, y se quedó atrapado, entonces sufrió un daño cerebral, entonces ahora camina con la cabeza de lado, pero le está mostrando a mi sobrino esa capacidad de recuperarse y de seguir adelante, aún cuando ya está viejito y ahora está así con su cabeza de lado, él sigue haciendo sus travesuras de siempre, y también vive cerca de una alameda y encontró una paloma que estaba con el dala rota, y la rescató, y ahora resulta que la paloma es muy amiga del conejo, duermen juntos, siempre andan juntos, y la paloma ya puede volar y no se quiere ir, entonces hay que tener cuidado de que no te vayas a encontrar un conejo que te enamore tanto y no te quieras ir, a tomar el vuelo. Sí. Bueno, pues les voy a compartir, es que en la vida te dan las historias que te dan esas enseñanzas, ¿no? Hay que hay que aprender a a extraer de la propia. Y observar. Exacto, de la propia existencia, del día a día, esos esos saberes, esos conocimientos, yo creo que por eso nuestro tonalama, de esa expresión gráfica del tonalpoguali, está llena de los elementos de la naturaleza, y toca al hombre sacralizarla y aprender de ella. Bueno, pues el el conjuro que yo escribí es este, lo escribí ahorita a partir de lo que ustedes compartían, eh, la abundancia, la abundancia creativa, el movimiento prolífero del pensamiento, la curiosidad que lleva a nuevos descubrimientos, yo soy Toshli, la chiquero, asomándome al mitlan con coraje, le invito a mi tantecutli, de mellagua al suelixir, y vuelvo de ahí más fecundo, con más conocimiento sobre mi persona. Excelente, Lili, muchas gracias. Asomémonos al mitlan, asomémonos ya sea durmiendo, ingiriendo pulque, hay muchas maneras de asomarnos, lo cierto es que todas, claro, lo cierto es que todas las podemos aprovechar, y eso, de eso se trata justamente, ¿no? Que podamos sacarle, sacarle provecho a todo este conocimiento, a todas estas imágenes, y a todas las reflexiones que se detonan a partir de aquí, porque una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo. Hay que pasar del del decir al hacer. Es ahí donde donde ocurren los cambios, es ahí donde ocurre la transformación, es ahí donde ocurre precisamente el crecimiento. Y hace rato que eludían, que comentaban lo de hay que conocer quiénes somos antes que nada, y todo eso, bueno, pues, para conocer quiénes somos, primero tenemos que enterarnos de qué vino antes que nosotros. En un pueblo donde estamos prácticamente a ciegas acerca de lo que nuestro pasado representó, pues, es ahí donde se dan los problemas justamente de identidad, y esos problemas de que no sabes ni para dónde vas, ni quién soy, ni a dónde voy, ni de dónde vengo, bueno, pues, hay que asomarnos justamente a todo este conocimiento, porque es ahí donde vamos a encontrar de dónde venimos, y al encontrar de dónde venimos, vamos a descubrir quiénes somos nosotros ahora. Así de sencillo. Así es, heredamos, heredamos una fortuna, pero no estamos conscientes de ella. Exactamente, entonces hay que, hay que empugnar precisamente desde nuestro ámbito personal, ¿eh? Aquí no nos lo va a, esto no nos lo va a dar el, este, no esperemos que alguien venga y nos lo dé, ¿sí? Reclamarle al gobierno, reclamarle a la Secretaría de Educación, o que no nos lo dé. No, 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 no. Esta es una responsabilidad que uno tiene que asumir precisamente de adentrarse en esta cuestión y buscar rascar en tus, en tu pasado, en tus raíces, en tu cultura, y ahí vas a descubrir justamente cuál es tu papel en este 2023, ¿sí? Para poder precisamente honrar toda esa herencia que nos han legado. Así que, pues, ahí están las reflexiones alrededor de Chicoacetostli, muy interesantes, este, a tomar pulquitos, sin duda. Hoy vamos a conseguirnos un buen pulque para tomar, o un mezcalito, para quienes no tengan el pulquito. Y antes de despedirnos, me gustaría recordarles que, pues, ya estamos muy cerca de arrancar nuestra temporada de cursos, nuestra primera temporada de cursos de este 2023 como Caltonac. El día de ayer tuvimos un programa a las siete de la noche, los invitamos a que lo puedan ver, es un programa muy, muy corto, donde hacemos una presentación breve de las cursos que vamos a estar teniendo. Hicimos el comentario amplio de estos tres cursos que estamos viendo aquí en pantalla. No son los únicos, pero son los que son nuevos. Estos cursos son nuevos, los estamos, este, por estrenar apenas, y junto con estos tres cursos vamos a dar, además, los que ya vimos anteriormente, los vamos a repetir. Para todas las personas que nos han preguntado acerca de si vamos a tener otra vez esos cursos, este, pues, en puerta, la respuesta es sí. Están estos tres y los otros cuatro que vamos a estar anunciando a lo largo de todo, prácticamente toda esta mitad del año. Y bueno, pues, de entrada me gustaría invitarlos a que se, a que nos escriban a caltonac.cesipac.com, sí, donde podemos dar toda la información, se pueden suscribir, todo lo que ustedes necesiten saber acerca de estos cursos los vamos a responder por esta vía. Y bueno, pues, los cursos que tenemos ahorita en puerta, y que son los más nuevos, son Miklan, asomándonos al mundo, caminando en el mundo de los sueños, sí, que va a estar impartido por nuestro compañero Rolando Lino, va a hacer su debut como con los cursos de caltonac, sí, este, inicia este 20 de enero, y va a constar de seis sesiones que se van a llevar a cabo los viernes de siete a nueve de la noche. ¿Nos quieres comentar algo, Rolando, acerca de qué trata este curso? Claro, sí, muy brevemente les puedo decir que vamos a conocer muy bien muchos conceptos que hay acerca del sueño, a enriquecernos con ellos, a tener una visión muy amplia, pero además vamos a tener un montón de acciones prácticas que vamos a seguir a través de quemas del tonalama. Entonces vamos a tener, no solamente, vamos a tener una visión completa de lo que a nivel científico, a nivel psicológico, se sabe del sueño, las visiones que han tenido las antiguas civilizaciones, sino que también de una manera muy práctica vamos a mejorar nuestra experiencia onírica en el día a día a través de tonalama. Excelente. El otro curso que viene después de ese, unos diez días después, va a comenzar, es la segunda parte del exitosísimo curso de mitos con Lili Martínez. Nos acompañará Lili, nos va a deleitar una vez más con una serie de mitos que van a ser escogidos precisamente con temáticas diversas que van a enriquecer justamente toda nuestra visión. Lili, nos quieres comentar alguna cuestión acerca de tu segundo curso sobre mitos. Sí, este curso de mitos está diseñado para enriquecer también todo lo que van a aprender o se va a ver en el curso de Midland. Independientemente de si tomaste o no el mitos uno, puedes tomar el mitos dos sin problema. Vamos a a través del mito, ese va a ser el hilo conductor para que nosotros podamos desmenuzar y ver qué conocimientos sagrados están adentro de ese mito, qué es lo que tenemos que encontrar y que nos signifique en el día de hoy para descubrir quiénes somos. Lo que decías hace rato, ¿no? El entender todo ese saber sagrado nos ayudará a ese autoconocimiento. Esa es la idea principal de este curso. Excelente, pues a estar invitados. Inicia el 30 de enero, va a ser los lunes de 7 a 9 de la noche, lo va a conducir Lili y va a estar impartido vía Zoom. Y el tercer curso de estos nuevos cursos que estamos ofreciendo a partir de este año, inicia el primero de marzo y es Tonalpohuali 2, la segunda parte del curso de Tonalpohuali, que también fue bastante exitoso. Y bueno, pues ahí sí estaba, tenemos contemplado una 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 segunda y tal vez una tercera parte por la amplitud del tema, ya que nos vamos yendo concretamente a ciertas a ciertas partes y le estamos dando un digamos un un orden lógico al tipo de información que vamos generando para que podamos ir precisamente paso a paso y desde cero pues aprendiendo a utilizar esta herramienta del Tonalpohuali. En el primer curso vimos toda la parte teórica, la parte matemática, la parte estructural del Tonalama y bueno, pues en este segundo curso nos vamos a adentrar en los temas ya un poquito más profundos acerca de la parte mántica, de la parte de los númenes, de la parte de los pronósticos y bueno, de todo el significado y el simbolismo que están filosófico y cultural que están detrás de de todos los elementos que conforman esta extraordinaria herramienta del Tonalpohuali. Inicia el primero de marzo, va a constar de ocho sesiones, los miércoles de siete a nueve de la noche y conduce su servidor y también va a ser vía Zoom. Así que bueno, pues aquí están los a grandes rasgos la la información que les queríamos comentar acerca de los cursos antes de despedirnos. Recuerden que informes, costos, inscripciones a través de caltonac.cesipac.gmail.com estaremos encantados de poder responder a sus preguntas y pues de también que se inscriban y nos puedan acompañar en esta en estas nuevas aventuras de estos cursos. El resto de cursos que vamos a tener va a ser el de Patoli, Tonalpohuali 1, Mitos 1 y Amosli. Los vamos a estar anunciando a partir del mes de marzo. Vamos a tener ya la programación de estos otros cursos que vienen después y que bueno, pero ya les anticipamos que sí van a suceder a partir del de perdón de abril, a partir de abril, entre abril y junio vamos a estar dando esos otros otros cuatro cursos que ya estaremos anunciando oportunamente. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención. Gracias Ro, gracias Marina por estar acompañándonos en esta sesión de Zoom. Y gracias a todos los que nos acompañaron también en en Facebook y en en YouTube. Pasen por favor a nuestras redes sociales a compartir, a leer y a conversar, a comentar a nuestras redes sociales. Pasen a YouTube, suscríbanse a nuestro canal y los esperamos el día de mañana nuevamente aquí en Tlapuí, a ser de Náhuac, 5.45 de la mañana. Yo les dejo un fuerte abrazo a mis compañeros, un fuerte abrazo también para todos los los que nos están viendo, que tengan un excelente día y un provechosísimo Tonali Chicuacetosh. Hasta mañana. Hasta pronto. Buen Tonali para todos.